y realizan la entrega de despensas a residentes de la colonia hindú en el municipio de Tecate. La Fundación IENOVA y el Banco de Alimentos de Tijuana, Asociación Civil, realizaron la entrega de 200 despensas a familias residentes de la colonia hindú en el municipio de Tecate. Ahorita estamos en un proyecto junto con IENOVA y hoy fue la primera entrega aquí en la colonia hindú. Fueron 200 familias beneficiadas con despensas de 15 kilos, despensas muy variadas, traen artículos de higiene personal, traen alimento de abarrotes, traen alimento perecedero. Tania Córdoba Gutiérrez, representante del Banco de Alimentos de Tijuana, Banati, informó que esta organización tiene 23 años apoyando a familias de escasos recursos, tanto en Tijuana como en Tecate. Somos una asociación civil, tenemos ya 23 años y apoyamos a personas de escasos recursos en Tijuana, Tecate y Rosarito, esencialmente con alimento. En esta ocasión dijo, gracias a la Fundación IENOVA se pudo apoyar a varias familias cuyos integrantes se han quedado sin trabajo a causa de la pandemia. Señaló que se tiene una meta de entregar 1,600 despensas en los próximos días e hizo énfasis en que se selecciona aquellos colonos cuya situación requiere de este tipo de donativos. Erika Medina Candela, integrante de una de las familias beneficiadas, agradeció tanto a Banati como a la Fundación IENOVA los apoyos otorgados y reconoció que a raíz de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, la situación de muchos residentes de la colonia hindú se ha dificultado en extremo. La meta es llegar a 1,614 despensas en total beneficiando cada dos veces a la misma colonia para que sea una ayuda, se cuente, en dos meses cada familia de estas colonias podrá tener dos despensas de 15 kilos completamente gratuitas. Por parte de Fundación IENOVA se informó que esta donación es una de otras más que se han realizado en distintos municipios de Baja California, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.